Fui enredándome sus besos y hasta que me volvió preso y en su cuerpo desnabado Me entregó con su pasión, luego vino la traición Y cuando yo fuera un niño me dijo que su cariño lo gritaba a quien quisiera Eres otro cordonera que jugó con mi querer Ya no vio más mentiras en el diálogo de mujer ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete a tu amor, su mujer! ¡Eh! ¡Yo te quería tanto, mujer! ¡Eh! ¡Yo te tomaba tanto, mujer! ¡Eh! 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 ¡Bravo, un aplauso! Muchas gracias